Saludo a la Iztapalapa feminista, a la Iztapalapa de las mujeres que están en pie de lucha contra la violencia y sabemos que este tema y esta lucha no ha terminado, al contrario, es una lucha que el día de hoy se va a expresar de muchas maneras y que queremos unirnos a esta lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Hoy decidimos inaugurar esta Casa de las Siempre Vivas y esta Casa de las Siempre Vivas es un espacio integral, multidisciplinario, para lograr que las mujeres, que las niñas puedan venir y plantear la problemática de violencia de género. Aquí tendremos asesoría jurídica, tendremos acompañamiento directo, estaremos haciendo que no se enfrenten solas las mujeres a la violencia. Así que yo convoco a las mujeres que hoy sufren violencia, que tienen miedo, que no saben qué hacer, que no saben cómo salir, que vengan a esta primera casa. Estamos en el Deportivo Santa Cruz Meñohualco, nos falta nueve, esta es la primera, pero son espacios importantes para las mujeres. No las vamos a dejar solas, no las vamos a dejar solas y esta alcaldía el día de hoy hace y genera un espacio de atención a las mujeres. Sabemos que falta mucho por hacer, por eso seguiremos trabajando para transformar las historias de las mujeres y garantizar que sus vidas sean plenas. Desde este gobierno no sumamos al grito ni una más. Y trabajaremos cada día para que todas las mujeres podamos ejercer libremente nuestros derechos y podamos vivir sin miedo, porque las queremos siempre vivas, siempre libres y siempre iguales.